Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir las nuevas cajas de edición limitada a ver que pinta tienen Pero antes como siempre os enseño como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además también a sorteazos increíbles que vamos a ver ahora mismo en pantalla Sorteos para depositantes, este de aquí seguro que habrá acabado, os recuerdo que hago streaming de Counter Strike y hago sorteos en streaming, por lo tanto esos sorteos se acaban mucho antes Luego tenemos sorteos para depositantes de 20 y 30 dólares, os recuerdo también código black totalmente obligatorio para participar en mis sorteos que os da un 10% extra en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis Podéis utilizar el código en cada depósito, formas de pago, skins, tarjeta, paypal, g2a, cripto, tenéis varias formas de hacerlo Así que nada, vamos al lío chicos y chicas, tengo muchas ganas de probarlas, creo que lo más interesante va a ser lo siguiente, voy a abrir las más caras, yo solo, tranquilitamente Y luego vamos a hacer batalla de cajas con todas, ¿vale? Así que venga, vamos al lío, caja de 26 dólares, caja que tiene una Fire Serpent, armas de 100 dólares, un cuchillito Hoy aquí Goyo, y se llama Otakón, la caja de los Otakus, vamos al lío, entonces me tendría que tocar algo, ¿no? Temucaus, no me parece que hayamos ganado nada, de hecho solo nos ha salido una Temucau para... Nah, no, no me ha convencido, segunda apertura, venga, va ¡Puah! Es una estampada 58, vamos Oye, voy a abrir la tercera y última vez, pero esto está siendo un atraco más normal, más que la caja de tarifa, ¿eh? Esto está siendo, esto está siendo catastrófico 64 dólares ¡Puah! O sea, nos ha reventado Vamos a ver la caja de 60 Volts se llama De hecho es una caja bastante cara, voy a hacer dos tandas en esta, ¿vale? Porque luego vienen las batallas Vamos a ver esta caja, a ver si va bastante mejor, porque la otra madre... Esta es una estampada 130 pavos, que estoy poniendo 300 Vamos a ver la segunda vez La príncipe, menos mal 129, pero aún así he perdido pasta Me han tocado en dos, no he perdido ¡Puah! Pinta cajas Peleonas, ¿eh? Madre mía, entre la de tarifa y esta gente Voy a estar bien jodido Vamos a hacer batallas, venga, va Vamos a meter El 65 centavos la voy a dejar Dudo que sea muy interesante Voy a meter 4 de cada una No, primero de esta Y vamos a meter batalla de... Venga, 4 Modo clásico Venga, va, como los campeones, chicos Vamos a ver si tenemos posibilidades Pero os recuerdo que estamos testeándolas, ¿vale? Para que vosotros decidáis si abrirlas o no Que el resto, ¿eh? El underdog, porque voy jodido de cojones Vamos con la caja de 5 dólares Un M4 emperador O sea, ya, es que... O sea, está saliendo mucho más aquí que las otras Estoy flipando Nos da el number fate Aquí nos estampamos todos Venga, va, dame una alegría, por favor Me tiene que tocar algo O sea, de momento Los hits no han llegado para nosotros en la caja barata Esperemos que en las caras sí Porque la otakón y la bolsa antes Se han llevado todo mi dinero Espero que me lo devuelvan Venga, va Otakón Una hiperbestia, no está nada mal Son 14 pavos Bueno, la ha sacado el otro, la Player 2 Bastante más interesante Una simov En la de 26 pavos Eso es una puta locura Es lo mejor que ha salido con diferencia Una Golden Coil ahora ahí De 100 pavos Estamos bien jodidos, eh Nos tiene que salir algo O si no, nos estampamos con todo el equipo Bastante mejor esta caja, eh También hay que reconocerlo Que en nuestra apertura Venga, va 15 dólares Madre mía, tú O sea, nos tiene que salir un cuchillo o algo increíble Es una caja de 60 dólares Es posible Estoy con mucha tensión ahora mismo 176 Vale El Neox es nuestro rival Ha ganado, ¿no? ¡Vamos! ¡Te he ganado! 1.276 dólares Bien, chicos Bien, nos hemos triplicado Bien, joder Va Vale Nos quedan 1.000 dólares Chicos y chicas Es que lo de antes Ha sido La apertura de antes En las batallas de cajas Es donde más se mueve Vale Ahora vamos a hacer Chicos y chicas Una batalla De la caja más cara 4 jugadores Modander 2 Hemos ganado Pues ahora Dudo Dudo, chavales Que Consegamos ganar, ¿no? Vamos a ver qué ocurre Y a lo mejor luego podemos hacer upgrades O acabar el vídeo Con contratos También muy interesantes Venga, va Primera apertura Bien También con Muchas cajas Podemos saber si esta caja Merece más la pena O no Segunda Una con timing bridge 96 pavos Venga, va Tercera apertura Wildfire Eso me va a dar mucho dinero A mí 100 dólares O sea, me acabo de hinchar ahí Esperemos que el hilo Y Badino Se forren ahora A player 2 De 24 pavos Le sacamos Con timing bridge Estoy fuera Era bodo clásico Me cago en la puta A ver A no ser que ahora se hinchen Pero tiene muy mala pinta Esta es una batalla Que si fuera bien Debería dar 2.400 dólares Al ganador ¿Vale? Porque serían 600 por 4 2.400 Hostias Cuidado, eh Joder Que voy en 4 Me ha dado una factory new Me ha dado una factory new Desde mi punto de vista Chicos Esta caja No me convencen No me convencen En absoluto Era modo clásico Hubiera vuelto a ganar 1.500 dólares Es que son 900 dólares Abajo Vamos a hacer una última batalla Nos quedan 400 pavos Pero vosotros ya Estaréis sacando Vuestras propias Conclusiones ¿No? Nos queda 447 Perfecto Yo creo que Así me paso 5 y 5 4 jugadores De nuevo Modo Underdog Chicos y chicas El cartel este Que me está persiguiendo Y vamos a hacer La última batalla Y el contrato final Lo dicho Personalmente No hemos tenido Hitazos Increíbles Hemos tenido suerte En la batalla De antes Pero No me O sea Creo que hay cajas Mejores que estas Cajas de edición Limitada No sé si opinaréis Lo mismo Decidme vuestra opinión Por favor En los comentarios Como siempre Y nada Como veis aquí Caja de 26 dólares Que a nadie le ha dado Nada relevante La que a planos Haóticos Esa de ahora Pero más allá de eso Absolutamente nada Me da que son cajas De estampada O te sacas Un arma de la hostia Y para eso Me juego la caja de póker Me juego la caja de tarifa Pero es que fijaros Que en una caja de 60 pavos 4 personas Saquen 10 15 pavos No merece nada la pena Ahora la Prinsing No sé Va a tandas La probaremos más en streaming Creo yo Vamos a ver De momento Esta la cosa A ver si Neox Y Scribe Se llevan algo Venga va Scribe Scribe por favor Por tu madre Scribe Venga va O Neox Perdona Me toco un cuchillo Me toco un cuchillo Batalla 429 1100 Bah Tío O sea Tengo sentimientos Muy encontrados Vamos a hacer Contrato Chavales Y este va a ser Un contrato Epicardo Vale De hecho Vamos a meter Primero Las armas baratas Vale Y luego Vamos a meter Las caras Porque vamos a hacer Un contrato Muy 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 bestia Vale Nos toca la hojade Vamos a hacer Con estos contratos Como sabéis chicos Podéis poner 30 armas Como máximo Vale En este caso Vamos a hacer Un contrato De Atención 567 Dólares Vale Nos puede dar Un arma entre 113 Y 2100 A ver que es lo que ocurre 567 Uuuu Tacata Aquí Hemos recuperado Algo Perfecto Vale Nos lo quedamos Vale Y ahora el contrato Final A ver Son 400 600 792 892 Y creo que Ese va a ser El último contrato Y lo que saquemos Más Ah bueno Tengo esto 914 Lo que saquemos Más En mariposas Será Lo que hemos conseguido En el vídeo Del día de hoy Son 914 dólares Y te puede dar Un arma entre 182 Como me de eso Me pego un tiro O 3.383 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 4 3 4 4 5 6 7 7 9 5